Al realizarse la división del curato de Chacaltianguis y erigirse al Lotatitlán como cabecera religiosa para Tuxtepec, una de las primeras acciones tomadas fue nombrar un párroco en esta comunidad, correspondiendo a Francisco Cabezos ser el primer religioso de base de la población. Durante este tiempo estaba ocurriendo una fiebre de construcciones religiosas en la porción media y baja de la cuenca del Papuluapan. En Lotatitlán, el párroco mariano Faustino Ibáñez tomaba sobre sus hombros la tarea de impulsar la construcción del templo del Cristo Negro que se había iniciado unos años antes y se encontraba detenida. Mientras tanto, Juan de Medina, maestro mayor de las fortificaciones de la Nueva España, construía la iglesia de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan. Así, apoyado por el párroco Faustino Ibáñez y con el ferviente deseo de construir una iglesia de Cali Canto en Tuxtepec, el cura Cabezos convence a los oficiales de la República de la Comunidad para solicitar ante la audiencia de la Nueva España licencia superior para edificar una nueva iglesia en Tuxtepec, previa demolición de la iglesia rústica de la localidad. Es precisamente el cura Francisco Cabezos Rendón quien hace una descripción del Tuxtepec de ese tiempo y de su gente en los siguientes términos. Tuxtepec se encuentra ubicado entre sur y norte, colindante por el sur con el pueblo de Chiltepec, que dista tres leguas de buen camino. Se halla este pueblo entre dos ríos, el uno llamado Río Tonto alias de Suyaltepec y el otro de Santo Domingo, que a distancia de una legua de este pueblo se juntan. Ambos son de gran cantidad de agua, pero el de Santo Domingo de mucha más corriente. Los indios visten de calzón corto de los que llaman a la inglesa, con hojales de plata, y sobre sus chamarras o cotines de manta, chupa corta de paño, sombrero negro de reino y descalzos de pie y pierna. Otros visten de chamarra con mangas y sin puño, y calzón ancho al modo de fundas, todo de manta y calzado de cacles al modo de sandalias. Las indias visten de una manta larga, que se lían y refajan a la cintura, al modo que visten los niños recién nacidos, y en el medio cuerpo arriba lo cubren con un sayal que llaman huipile, con manga corta y no muy ajustada, que les llega hasta la sangradera del brazo y de los hombros de menor a mayor. Suelto, sin atárselo, les cubre hasta abajo de las rodillas. Algunas los guarnecen con encajes y labores de seda, y en las cabezas se ponen un paño de dos varas y media de largo, y dos tercios de ancho de varios colores, el cual llaman paño de rebozo. En 1783, los principales del pueblo de Tuxtepec, dieron plenos poderes a don Ignacio Covarrubias y a don Francisco Río Frío, para que en su nombre y representación, solicitaran en la capital de la Nueva España, la autorización real para la edificación de la iglesia. Por tener nuestro pueblo cerca de 200 casados, y que la iglesia que tenemos es formada de posteles y zacate, expuesta a recibir la ruina de un huracán, y lo que es más contingente, un fuego, y lo que es más, la continua tarea que sufrimos en mantener la iglesia de semejantes materiales, por lo corruptible de ellos, y para tener seguro los vasos sagrados, ornamentos, y retablos que con tanto sudor y fatiga hemos adquirido, con acuerdo de toda la república y común de este pueblo, hemos resuelto hacer nuestra iglesia de Calicanto, por cuyo efecto, ya tenemos puesta en marcha piedra, y cal, y porción de reales, y no tenemos que pagar más que el sueldo del maestro, y un oficial, porque lo demás, lo podemos hacer nosotros. El proyecto contaba con la aprobación del cura parroco de Otatitlán, y en la línea jurisdiccional, contaba con la anuencia del teniente mayor de Teutila, al que pertenecía la comunidad, por lo que tres años después, se realizaron las diligencias de comparecencia de los principales del pueblo, la población había reunido suficiente piedra, y contaba entre sus fuentes de aprovisionamiento, con las lajas del castillo, tres mil fanegas de cal, y dos mil once pesos, cuyo origen se remonta a cien pesos donados en mil setecientos setenta y nueve, por un benefactor anónimo. Con el dinero de la aportación, los tuxtepecanos habían sembrado un campo de algodón, acumulándose su valor cada año, y para mil setecientos ochenta y seis, el plantío tenía un valor de setecientos pesos. Fueron testigos del inventario, Luis Baltazar, casado, de setenta años, José de la Cruz, casado, de sesenta años, Antonio Lorenzo, indio principal, de cincuenta y cinco años, y Felipe de Jesús, indio principal, de sesenta y seis años. Tomados los testimonios de cada uno, bajo protesta de decir la verdad por la señal de la Santa Cruz, se solicitó la presencia de un perito, para que reconociera el estado de la antigua iglesia, y procediera a realizar plano y presupuesto de la nueva edificación. La corona designó para tal efecto, a don Juan de Medina, maestro Larife, radicado en Tlacotalpan, quien tazó en ocho mil pesos, el costo de la nueva iglesia, totalmente concluida, según plano de su creación, que se conserva en el Archivo General de la Nación. De acuerdo a las especificaciones de Juan de Medina, la construcción propuesta acusa la forma de una cruz latina, con una cúpula central y cinco bóvedas, una puerta principal y dos auxiliares en ambos flancos de la nave principal. Al frente, una sola torre campanario y otra truncada con acceso desde el interior a manera de capilla. Cuatro ventanales en las paredes laterales de la cúpula y una sacristía con acceso inmediato al altar y puerta posterior. No existen evidencias testimoniales en relación al inicio inmediato de la construcción. Tampoco hay evidencias de que el propio arquitecto Medina haya tomado la hora a su cargo. De la misma forma, se carece de información respecto a cuándo inició la construcción y los nombres de los maestros albañiles que participaron en ella se han perdido. Mientras tanto, en Amapa, el sacerdote Pedro Benigno Carrasco sustituía al primer cura de la población, Juan Antonio Guerrero, luego de algunos años de ausencia. El estado de ruina con el que se encontró la población hizo sacar lo mejor de su carácter, embarcándose en la tarea de construir la capilla de la población, cuya edificación comenzó en 1795 y concluyó en 1800, siendo esta la primera iglesia de cal y canto del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!